La Escuela de Artes Musicales, EAM, de la Universidad de Costa Rica, ya inició su temporada 2019, de Música en el Campus. Se trata de un espacio sonoro inclusivo que busca celebrar y visibilizar la diversidad de manifestaciones musicales durante todo el año. Música en el Campus es la temporada de conciertos de la Escuela de Artes Musicales, que va desde marzo hasta diciembre y comprende más de 100 conciertos gratuitos para la comunidad universitaria y también para el público visitante. Tendremos una variedad amplísima de géneros como música popular latinoamericana, rock, electrónica, música académica, música nacional contemporánea, lírica, barroca. Es una infinidad de géneros para todos los gustos. Los conciertos se realizarán en la Sala Cuyel, de la Escuela de Artes Musicales, con excepción de algunos conciertos seleccionados, los cuales tendrán lugar en el Aula Magna de la UCR, en el Teatro de la Facultad de Artes, en Teatro Popular Melico Salazar y en varias comunidades del país. Soy integrante de la agrupación Lilum Brás, el cual es un ensamble de música de cámara conformado a 100% por mujeres. Nosotros vamos a presentarnos en el mes de septiembre. Estamos haciendo un concierto en el cual vamos a reunir mujeres ejecutantes en instrumentos de bronce, que en realidad toda la vida ha sido muy difícil ver mujeres en estos instrumentos. Entonces, nosotras queremos motivar e impulsar a las mujeres para que se den cuenta que realmente esos son instrumentos que también pueden ser ejecutados por nosotras. Entonces, vamos a hacer un coro de bronces de mujeres, quinteto, tríos, dúos y vamos a reunir música latinoamericana, así como clásica, contemporánea y todos los géneros. Para la Escuela de Artes Musicales, la temporada es una forma de compartir con el público nacional e internacional la calidad musical costarricense. Pero si usted no puede asistir, no se preocupe, igual podrá disfrutar de los conciertos a través de la tecnología, ya que muchos serán transmitidos en vivo y estarán disponibles a través del canal de YouTube Artes Musicales UCR. Pueden enterarse de la temporada de conciertos 2019 a través de la página de Facebook Conciertos EAM.